La Comisión Nacional para la Democracia La Comisión Nacional para la Democracia El neoliberalismo, el proceso de globalización económica trata de eliminar a la mayor parte de la gente Que no es productiva, los grupos llamados minoritarios Que a la hora de hacer las sumas y las restas resulta que son la mayoría de la población en el mundo Y nos encontramos con un sistema mundial ahora sí, de globalización Que está dispuesto a sacrificar a millones de seres humanos En este sentido los grandes medios de comunicación Los grandes monstruos de la industria de la televisión En la comunicación satelital En la prensa de magazine Y en la prensa de periódicos, de newspaper Parece empeñada en buena parte En tratar de presentar un mundo virtual Creado a la imagen y semejanza de lo que el proceso de globalización requiere En ese sentido El mundo de la noticia moderna Solo es el mundo de lo que le acontece a la gente importante A los VIPs, a las very important people Su cotidianidad sí es la que importa Si se casan, si se divorcian, si comen, si se visten, si se desvisten De las grandes estrellas de cine, de los grandes políticos Pero el común de la gente solo aparece en los medios de comunicación En el momento en que mata o en el que es muerto Para los grandes medios de comunicación Para el poder neoliberal en el mundo Los otros, los excluidos solo existen cuando están muertos O cuando están en la cárcel o son perseguidos Esto no puede seguir así Porque finalmente lo que va a ocurrir Cuando este mundo virtual se choque tarde o temprano Con la realidad mundial y lo que está ocurriendo Va a producir efectos de rebelión y de guerra en todo el mundo Quiero decir en lo que falta del mundo por tener guerras Nosotros podemos tener una actitud cínica Frente a los medios de comunicación Aceptar que eso es así Que no se puede hacer nada contra ese poder del dinero Que se expresa en imágenes, en palabras, en comunicación digital En sistemas computerizados Y que invade, no de noticias el mundo Sino de una forma de ver el mundo Solo la forma del poder De cómo se debe ver el mundo Decir, bueno, finalmente así es Y no podemos, no tenemos nada que hacer Otra actitud que podemos asumir Es simplemente la incredulidad Decir todo lo que digan los medios de comunicación De los grandes monopolios es mentira No nos interesa Y conformarnos con la vida doméstica que tenemos Hay una tercera opción Que no es ni el conformismo Ni el escepticismo O la desconfianza Que es tratar de construir Otra forma de dar a conocer al mundo Lo que ocurre en sus diferentes partes De interesarse desde un punto de vista crítico Y apegado a la verdad De lo que ocurre con la gente Que habita el mundo Pues en todas partes En ese sentido El trabajo que han logrado hacer Los medios independientes En todas las historias De luchas sociales Que hay en el mundo Pero sobre todo En Norteamérica Es decir, en Canadá En Estados Unidos Y en México Los medios de comunicación independiente Han logrado abrir espacios Incluso dentro de los medios de comunicación masiva Dentro de los monopolios Que obligan a esos monopolios A tratar de De dar cuenta de otros procesos sociales Que se convierten en noticia El problema no es solo saber Que ocurre en una parte del mundo Sino entenderlo Y sacar las lecciones Que deben darnos Como si estuviéramos estudiando historia Pero no una historia pasada Sino lo que está ocurriendo En estos momentos En cualquier parte del mundo Es una forma de aprender Que somos Y que es lo que queremos Y que es lo que podemos ser Y que nos puede ocurrir Si hacemos una cosa O si hacemos otra El papel de los medios de comunicación independientes Es decir Que no responden A los intereses De los grandes monopolios Y que su quehacer Su proyecto de vida Y su proyecto político No es otro Sino el de Dar a conocer Lo que ocurre Se Se hace cada vez más importante En este proceso De globalización Se convierten En un nudo De resistencia En contra de la mentira En una posibilidad De guardar La verdad Mantenerla Y difundirla Un poco a la imagen Del libro De Fahrenheit 451 Donde un grupo de gente Se dedica a prenderse Los libros de memoria Para que no Si los destruye No se pierdan Igual los medios De comunicación independiente Tratan de Guardar la historia La historia presente Cuidarla Y tratar de difundirla Y de De hacerla Que no desaparezca De la mejor forma Que se puede hacer Que es difundiéndola En otras partes De ahí que Que este trabajo Sobre todo en el proceso De globalización Que hay en el mundo No pueda limitarse A una nación A un país A la región de un país O a una ciudad O a un grupo social Sino que es necesario Que estos grupos Independientes Puedan ayudarse No solo para intercambiar Información Para ampliar Sus canales de comunicación Sino también Para poder resistir El avance De la mentira Que se da En los grandes monopolios La verdad Que puedan ir construyendo Cada quien En su grupo social En su ciudad En su región En su país Se va a potenciar Si entra en relación Con otras verdades Y reconoce Que lo que está ocurriendo En otras partes del mundo También forma parte De la historia De la humanidad En ese sentido Cuando nosotros En el encuentro intercontinental Por la humanidad Y contra el liberalismo En principios de agosto De 1996 Llamábamos a crear Una red De medios de comunicación Independiente Una red de información Estábamos pensando En eso En una red Que permitiera resistir El poder de la mentira Y el engaño Que se empieza a gestar Para poder vender Esta guerra La cuarta guerra mundial Decimos nosotros Esto es necesario Para poder resistir No solo en los movimientos sociales Sino también Ese proyecto de vida Y ese proyecto político Es el proyecto de la humanidad Que es el derecho A la información Crítica y verdadera Nosotros queríamos Saludar Los Estados Ustedes Reconocerles El trabajo Que han hecho No solo Para que La lucha De los pueblos indígenas Se conozca Sino también Que otras luchas Se conozcan Y que Los grandes acontecimientos Mundiales Puedan ser vistos De una forma crítica Ojalá Esperamos Que su reunión Tenga éxito Y que se pueda Concretar En acuerdos De esta red Este intercambio De este apoyo mutuo Que debe haber Entre trabajadores De la cultura Y de los medios De información Que trabajan De forma independiente Esperamos Que alguna vez Podamos asistir Personalmente A su encuentro A su conferencia O que en el peor De los casos Algún día Puedan hacer Esa conferencia En territorio Donde estemos nosotros Donde podamos llegar nosotros Para poder escuchar su palabra Y que ustedes puedan oír La nuestra personalmente Por ahora Pues aprovechamos El El apoyo De la Comisión Nacional Para la Democracia Y el El uso de El sistema de video Para poder mandarles Este saludo Así que Good luck I don't know If my English is It's okay But Good luck And So long That's all